Hola, miren, miren si se están apareciendo. Míralas, míralas. Ay, miren. Chévere. Miren, chévere. Hola, saludos. Mi nombre es Pedro Sarmiento, vivo en Inírida, Guainía, y soy el creador del mariposario melpómene. Aquí en el departamento del Guainía contamos con una riqueza natural invaluable. Son muchas las especies de animales y plantas que poseemos en la región, y precisamente a partir de eso se da la iniciativa de crear el mariposario melpómene. Una manera de mostrarle a la gente cómo se puede trabajar de la mano con los recursos naturales, de una manera sostenible, y generar un desarrollo bueno y positivo para la región. Y así es como nace el mariposario melpómene, una iniciativa que busca acercar a las personas de la comunidad a tener un contacto directo con las especies de mariposas y plantas que tenemos en la región, poderles brindar un servicio educativo y a su vez que ellos valoren y se apropien de la gran riqueza natural que tenemos aquí en el departamento del Guainía. Por otra parte, la iniciativa cumple con las normas ambientales para el trabajo con especies silvestres, y como plan de conservación liberamos al medio un porcentaje de todas las mariposas por generación criadas en el mariposario. Esto es un beneficio para la comunidad en general y para la conservación de las distintas especies de mariposas y de sus plantas hospederas. La protección del árbol. Finalmente, pues espero que la iniciativa del mariposario pueda traspasar mi esfuerzo personal de sacarla adelante. Espero que la iniciativa pueda ser generadora de empleo, que otras personas se puedan beneficiar de ella, pero también que sea una empresa que se convierta en gestora y promotora de la ciencia, la innovación y la educación ambiental en nuestro departamento. ¡Gracias!